Ustedes los adecos y los comunistas se la pasan organizaditos en contra de Pérez Jiménez. ¡La va a ir de sus perritos! ¿Quién metió a Leolardo? ¿Quién es el Orolololo? ¡Viva la ciudad democrática! ¡El sacribe del pueblo! Aquí no hay necesidad de votar. ¡Pérez, pueblo! ¡Pérez, pueblo! ¡Pérez, pueblo! ¡Pérez, pueblo! ¡Viva la compañera de la Comunidad! Romulo va a ganar las elecciones. Y tú vas a ser ministro. Hay mucha miseria. ¡Se necesita una reforma agraria! Y hay mucho dinero. ¡Ay, pinpolla! Tú vas a llegar conmigo. No me escapo. Mesia. Suadano Romulo Betancourt obtuvo la mayoría de las elecciones del... ¡Ya! ¡No, no, no! Pero, mamá, ganaron. ¿No te imaginas lo que va a pasar? ¡Felicitaciones! Yo quiero ser como abierta. Yo quiero ser como abierta. Esto entra por aduana. Son libros. Es legal. En tu despacho es legal. ¿Qué vas a decirme? ¿Que aquí se arresta un hombre por leer? Sí. ¡Mentira! Y todos vamos a llegar hasta el final. Después renuncia, después te vas. No mataron a Rosaura. No mataron a Chirinos. Comer primero, luego la moral. ¿Y cuántos presos hay? ¿Qué significa eso? Si siguen las benditas, haremos la guerrilla. Si siguen las benditas, haremos la guerrilla. Que vas a ir al exterior, pero ya. ¡No hagas represión! ¡No hagas represión! No voy a irme. ¿No vas a hablar? ¿Ah? ¿No vas a hablar? Yo no quiero saber nada de ti. Este no es mi sitio. Yo soy Fernando Quintero. ¡Fernando Quintero es un traidor! ¿Por qué? Tú eres mi enemigo, Efraín. Este país es nuestro. Y no estamos usurpando derechos ajenos. Este país es el carajo. E作詞 para la película. Aquí nos vemos en! ¡No! ¡Gracias!